Ok gente, hoy vamos a jugar simulador de vida de gato, un juego donde eres un gato, y pasan muchas cosas raras, veamos que sale, espera jugar este juego me hace furro, nace Ah, que descargué, cliquea, cliquea Y ese sonido, si soy yo el gato xd xd, tengo hambre Animaciones de calidad, pero si está matando a la madre Ah, que lindo, espera, el modelo de gato bebé solo es el modelo del gato grande, solo que lo hicieron chico Episodio 2, y porque hay una serpiente, a ver tengo dos opciones, pelea con la serpiente o despierta mamá Gatito, llegó la hora, tienes que proteger a tu madre Mira esto, yo sé karate brasileño, o algo así ¿What? Yo nunca te enseñe karate brasileño, somos argentinos, porudo, milanesas, chexd, dd, 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 dd Mejor vamos donde la tía Molly ¿Quién es la tía Molly? ¿Por qué nunca me habías hablado de ella? ¿Espera qué? ¿Espera qué? ¿Espera qué? ¡No! ¿Qué pasó? ¡No! Hijo, debes vengarme Y este es recién el episodio 3 Gatito, tenemos que buscar venganza ¿Qué? Memoriza la placa ¿Esto es importante? F4731 Oye, me está mirando Lo hizo a propósito Maldito hijo de puta Está desafiando las leyes de la física Atravesando ese vidrio O quizá el juego está mal hecho y ya Lo encontraré y lo atormentaré Mi venganza será eterna Así es, lo encontraremos, gatito Y así empezaban las aventuras del Minino Nino Así hay gente, aunque no lo crean Este juego se llama Vida de gato, la venganza No, en serio, así se llama Hola chicos, ¿cómo están? Busco a la tía Molly WTF, este random ¿Cómo? ¿Soy tu primo, Max? Espera, ¿tengo primos? ¿Y cómo que Max no eras el Minino Nino? ¿Eh? ¿Pero qué? La gata esta es zona de los tetas Busco a la tía Molly Ya dijiste eso, pero bueno Somos sus hijos, está enferma Emoji de gato triste llorando ¿Y por qué me atacaste? Síguenos Wow, no tuve ni que convencerlo Literalmente ¿Tía Molly? ¿Decirle la verdad o mentirle? Voy a ocultarle la verdad Porque no quiero que se enferme más Espero que venga pronto Quiero verla de nuevo El peso de las mentiras Le hacía daño al gatito Minino ¿Cómo era? ¿Minino Nino? ¿No había más gatos? ¿Dónde están? A ver, ayudémosla ¿Aparecieron? ¿Hola? Síganme, primos Vamos a buscar ayuda Hola tía, llegó el doctor ¿Cómo me comuniqué con él? No tengo idea Oye, trabajaba al lado tuyo Y nunca te ayudó Esta historia tiene muchos errores ¿Qué explotó? Gracias, Minino ¿Cómo encuentro al que atropello a mamá? Ah, Minino La idea era no contarle a nadie Pero bueno ¿Quién soy yo para juzgar tal historia de tanta calidad? ¿Te acuerdas de la placa? Era F4, ¿cierto? ¿Qué le pasó al gato? Chicos, llévenlo con la policía ¿Cómo? ¿No podemos hablarle a los humanos? ¿Somos gatos? ¡Este juego no tiene sentido! Hola, somos la banda Mininos ¿Qué pasa güerito? Así es, soy mexicano Creo Necesito información de una placa ¿Qué le pasa a la de al fondo? ¿Por qué tan latipos? Tráeme unas hamburguesas ¡Oh, policía corrupto! ¡Policía corrupto! Y sí, mentí No soy mexicano ¡Viva América! Ok Hora de robar Modo latino ¿Por qué hay una rata? ¿Hola? ¿La rata importante? Debes tomar los archivos desde la parte de atrás Te diré dónde es ¿Qué dice Ratatín? ¿Me ayudas? ¡Corre Minino! ¡Corre! ¡Roba los expedientes! ¡Es él! ¡Mi venganza será terrible! Ok chicos Iré a buscar al asesino Recen por mí Llévame contigo por favor Espera, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? ¡Es la casa del boludo! Necesito infiltrarme en la casa de un vecino WTF es de random ¿Eres muy linda o me gusta tu trasero? ¿Qué? ¡El Minino Nino se volvió el Minino cochino! La señora no tiene techo, se ve el cielo ahí ¿Monkey? Desde aquí puedo espiar al maldito Asterisco emoji y cara de gato enojado asterisco Voy a salir a chambear Digo trabajar ¿Ah sí? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Atropellar gatos? ¿Romperle los frenos? ¿Abuelo? Unos dirían que lo que hace Minino está mal Pero mataron a su mamá Así que lo entiendo ¿No es como los personajes de los otros juegos Donde hacían daño porque sí? ¿Qué? ¡No! Espera, ¿qué pasó? ¿Por qué está ahí? ¡Hola! ¡Ay! ¡Desapareció! ¿Qué está pasando? ¡Ah, Minino! ¿Qué estás haciendo? ¡Corre, Minino! ¡Corre! Esto es solo el inicio ¿Saben? Yo pensé que lo iba a matar ¿No? Que lo iba a torturar Oye, arregla la luz No, tengo que jugar Free Fire ¿Cómo que no? ¡No! ¡Se me tiraron a robar! Espera, ¿es el mismo ladrón del video del perro? ¿Es el mismo mundo? ¡Mátalo, Minino! ¡Mátalo! Tengo que saber si lo siente por matar a mi mamá Hay que preguntarle, Minino Así es, dime ¿Cómo te sientes? Lárgate, gato, cochino Carita enojada Ja, 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 ja X, de, X, de, X, de, X, de, de, de ¡Uh! ¿Lo escuchaste, Minino? ¡Mátalo! ¡Habrá más golpes en el futuro! ¡Ah, va a ser una fiesta! Llamar a mis amigos ¿Ah, bueno? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Ay, se están buggeando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué está pasando? Aldo, hace algo Tengo miedo ¡No, déjeme! ¡Voy a comerme todo! ¡Pero, men! ¡Esas animaciones! ¡El vaso está flotando! Ja, 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 ja Te atrapé, gato, concheto ¡Espera, ¿qué? ¡Ataca! ¡No! Aquí te quedas, güeyón Así es, soy chileno X, de, 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 de ¡Ay, no! ¿Por qué este tipo tiene un lugar para encerrar gatos? ¿Y por qué hay tanta paja? Ok, Minino, salta ¡Ay, me morí! Hay que lograrlo de alguna... ¡Wow! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¿Hola? ¿Por qué hay un halcón? ¿Cuál es el sentido de esto? ¡No, Minino! ¡Corre, corre! No puedes correr Así es, pero puedo pelear ¡Dale, Minino, dale! ¡Oh! ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Qué le está haciendo? ¡Ah, sí! ¡Corre! No sé de dónde saliste, pero chao Pedirle ayuda a Dios ¿Este juego es cristiano? A mí me gustan más los perros ¡Ay, no! Tuca a chambear para salir Elige una herramienta ¿Tengo herramientas? ¿Y por qué no me dijeron antes? ¿What? ¿Qué? ¿Pude haber hecho eso todo este tiempo? ¿Y por qué no lo hice? ¿What the fuck? ¡Un arma! No sé cómo escapaste Pero hoy mueres Diría insultos en chileno Pero esto es un canal Family Friendly Creo XDDD ¡Eh, tírale el pastel! ¡No sé! ¡Corre, Minino, corre! ¡Ay, no! Llegué a la casa de un mago ¿Por qué sí? No le voy a buscar sentido a esta historia ¿Y por qué tengo otro color? ¡Ah, ya no importa! No sabía que era este tipo de juegos ¡Róbale el truco, Minino! ¿En serio no te diste cuenta Que había un gato en la casa? Ok, el chico está en un cumpleaños ¡Arruinémoslo! ¿Pervertido? ¿Le quitó la ropa? ¡Espera! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¿Quién hizo esto? ¡Corre, Minino! ¡Ya te descubrieron! ¡Ja, ja, ja! ¡Nunca me atraparás! No me digan nada Ahora vas a ver Te voy a cocinar ¿Qué? ¡Muérdele la tu... ¡Tengo que buscar la forma de escapar! ¿Por qué está en la tipos? ¡Corre, Minino! ¡Corre! ¡Sí, esquiva! ¡Wow! Ok, banda, Mininos Vamos a hacer lo que teníamos que hacer hace mucho tiempo ¡Hora de quemarle la casa! No, no me quemen la casa Sí, Minino, dale Ok, es negociable ¿Te puedo atropellar con el auto? ¡Sí, corre! ¡Súbete al auto, Minino! A la madre se le respeta ¡Les dije que tendría mi venganza! ¡Oh! Oh, Minino He aprendido mi lección Desde ahora no atropellaré a gatos Todo ha terminado bien entonces como buen canal Family Friendly Espera, ¿creíste que te iba a perdonar? Lamentablemente Este es el canal de Aradir ¡Súbete al auto, Minino! 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 ¡Súbete al auto, Minino!